Porque si le decíamos el frío todavía está pegando fuerte y está pegando fuerte precisamente lo que le preguntamos a Misael Hernández, que nos tiene un reporte mucho frío, ¿verdad Misael? Así es Araceli, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues así es como tú dices, está haciendo mucho, pero mucho frío. Tan solo aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, para las 3 de la tarde de este día, la temperatura se desplomó hasta 15 grados centígrados. De acuerdo a informes de las autoridades meteorológicas, hay municipios como Tuzpan, Pánuco, Guayacocotla, Chicayán, en el norte de nuestro estado, donde las temperaturas son extremosas en este momento. Bueno, estamos con la jefa del Centro de Previsión del Golfo de México, la maestra Juana María Tavares, quien nos da los detalles sobre esta situación que se está viviendo en el norte. Sí, tenemos ahorita el efecto de la masa de aire polar ártico, que ya ha estado ocasionando temperaturas muy bajas. ¿Hasta cuánto se ha desplomado? Sí, hemos tenido temperaturas en el norte de Veracruz hasta 1.5 grados en Chicayán, muy bajo para esta región, y en Tuxpan la mínima fue de 6 grados. Muy bien, ¿se prevén que siga desplomándose la temperatura? Sí, conforme viene avanzando la masa de aire sobre el territorio nacional y sobre el Golfo de México, va descendiendo la temperatura de manera gradual, así es que se espera que continúen las temperaturas bajas, tanto a lo largo de la zona costera como en las zonas altas, alcanzando valores, por ejemplo, para la costa central de Veracruz, es probable que mañana tengamos una temperatura mínima cercana a los 13 grados. Regularmente, bajo estas condiciones, tenemos heladas en las cercanías del cofre de Perota y Orizaba. Dentro de lo que es la vertiente oriental, en la parte alta de la cuenca de los ríos Tuxpan y Tecolutla, generalmente tenemos temperaturas cercanas a los 0 grados. Ahorita ya se están reportando temperaturas entre 2 y 4 grados bajo cero en la sierra, en lo que serían los límites con Puebla e Hidalgo. ¿Este mismo jueves? Este mismo jueves y se espera que continúe en los próximos días. De hecho, la tendencia a que las temperaturas se mantengan bajas es hasta las primeras horas del domingo. Muchas gracias a la señora Juana María Tavares, jefa del Centro de Previsión del Golfo de México. Ya escuchó usted el aviso, no se exponga, cuide a los niños, cuide a las personas adultas ante estas temperaturas extremas que se dejarán venir en nuestro estado, en el estado de Veracruz. Regreso con ustedes al estudio, que pasen buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!